Yo ando en la calle como si nada pasara Recordando todas las cosas que hice malas Las rimas son las que me calman Los demonios que traigo dentro del alma Y que solo me piden venganza Que tranza, la vida es como una balanza Que en veces solo te quiere traer de bajada Yo sigo firme, no me tumba nada Soy raza con la raza y culero con el que se pasa de lanza Y verán ahora, vine a ser conecta Es el toy y el rasec los que fletan Pues llega, pesada está la letra Tumbada está la leva Todo por andar de puñetas Sobres, sacándole brillo al cubre Haciendo que queme como si fuera lumbre Y súbele volumen que retumbe Que retumbe Súbele volumen que retumbe Es la escuela de la calle la que me enseñó a hacerlo Y por la que sigo rifando No se me olvida que bien aprendí esto Por eso sigo rimando Es la escuela de la calle la que me enseñó a hacerlo Y por la que sigo rifando No se me olvida que bien aprendí esto Por eso sigo rimando Sigo caminando conforme el calendario Tres, seis, cinco durante todo el año Veinticuatro, siete Calles, chapete Todo el almanaque No hay nada que nos cuente Mestiza es la sangre Mi cultura guerrillera Descendiente de Azteca, Sautza Ahí es la bandera Firme la familia Como todos se la saben Uno, tres carnales Siempre va adelante A pesar de los tropiezos Caídas Lloramos, reímos Ganamos, perdimos Andamos al filo Firme camino Si esta es la vida Que escogimos Locos, dementes Pensamiento insano Disfruta tu vida Sobre es mi hermano Porque estos locos Seguimos rifando Pensamiento insano Seguimos rifando De la escuela de la calle La que me enseñó a hacerlo Y por la que sigo rifando No se me olvida que bien aprendí esto Por eso sigo rimando De la escuela de la calle La que me enseñó a hacerlo Y por la que sigo rifando No se me olvida que bien aprendí esto Por eso sigo rimando Años pasan y años se van Años llegan y recuerdos quedarán La cuerda para el troco Y los locos para el ruedo En estas pinches calles Ya no vemos nada nuevo Conforme pasa el tiempo La yeca nos enseña a callar A escuchar y a oír Ser pacientes y fadel a seguir Ser pacientes y fadel a seguir La vida es una hay que disfrutarla Lo mexicano levantando placa Que no se olvide lo que se destaca La unión y la fuerza de toda la raza La tinta en la piel que se lleva por siempre Es mejor que tener amigos a esa bola de gente Que se dice ser tu amigo Y te traiciona Y te traiciona por unos cuantos billetes Es la escuela de la calle La que me enseñó a hacerlo Y por la que sigo rifando No se me olvida que bien aprendí esto Por eso sigo rimando Es la escuela de la calle La que me enseñó a hacerlo Y por la que sigo rifando No se me olvida que bien aprendí esto Por eso sigo rimando No se me olvida que bien aprendí esto